hola sobrinos bienvenidos a la mermelada tu noticioso delicioso yo soy nicole willaks trayéndote el periodismo serio a tu hogar mis fuentes los alienígenas llama trina llama gemela me amo a mí ya que se llama y que a la pez flaquita yo soy regio van del fake y lamentablemente he tenido que trabajar porque mi viejito no me aprobó las vacaciones alucina pero bueno ya no importa pues acá estamos así que vamos con los titulares donde en el mundo está cesar y nostrosa justicia española ordena buscar y capturar a mi hermanito y nostrosa para regresarlo al perú pero piña pues no lo encontraron mientras acá le esperan denuncias por tráfico de influencias y recibir favorcitos a cambio cesar se come escondidito su rica paella uy compadre no te vayas a olvidar traer recuerditos para la señora acá y para los hermanitos que esperan ansiosos tu regreso rebranding en el ministerio de las humans congreso debatirá proyecto de ley para cambiar el nombre del ministerio de la mujer al ministerio de la familia claro pues mi brother está bien o sea porque quieren un ministerio si sólo son 17 millones de mujeres además acaso a ellas las acosan en las calles bueno pero acaso sufre violencia psicológica física o sexual bueno pero no creo que el agresor sea de la familia o si ah bueno en ese caso que denuncian al ministerio de la mujer pues no a verdad que ahora es de la familia no bueno pasamos al siguiente titular de nuevo ministro declarado culpable por amor si pensabas que marc vito era el último romántico es porque no conocías a mariano gonzalo el nuevo ministro del interior si te suena su cachorro es porque ya fue ministro del interior en el gobierno de ppk pero tuvo que renunciar por escándalos amorosos el precursor del bebito piu 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 querían experiencia en el sector mariano gonzalo la tiene supuestos roches de corrupción de escándalos amorosos el paquete completo para hacer un político en este país yulai for the independence of the guns que en inglés pero es igual que no ha llevado tu curso de inglés online preocupados por los constantes tiroteos en gringolandia han decidido eliminar el uso de un perdón el derecho al aborto claro que es mi brother of course para que van a regular las armas si la principal causa de muerte de menores de edad de eeuu son las armas de fuego con razón si ya me acordé que mi enamorada de eeuu me contó que hacen simulacros de tiroteos en las escuelas y eso será suficiente pues no y ahora vamos con unos cortes comerciales se viene la temporada de circo de circus de otorongos un show único donde podrán expectar congresistas que se van a la playita mientras trabajan parlamentarios que blindan a corruptos y presidentes culpables de muertes en protestas y el maravilloso acto de la puerta giratoria lobbies a favor de grandes empresas no se pierda esta temporada que empieza desde julio hasta que el congreso logre aprobar su reelección circus de otorongos y ahora estamos de vuelta con su segmento congresistas pero viajeros hace unas semanas tuvimos a sigrid a chicken little y a la rosangela y ahora contamos con la presencia del congresista vago guerra garcía para hablar sobre los mejores points para vacacionar mientras trabajas muchas gracias congresista vago por estar aquí en la mermelada su noticioso delicioso gracias a ti por la invitación mi estimado este cómo te llamas van der ley van der feis es van der feis por si acaso a usted no conoce mi viejito bueno bueno ya no importa el otro día congresista nos contó que estaba buscando un lugar para vacacionar en puno pero lamentablemente tuvo que trabajar no no se preocupe nosotros lo entendemos así que nuestro equipo de producción ha encontrado un lugar preciso para usted para que pueda cumplir su sueño así a ver cuéntame más causita que estoy que quiero viajar ya tengo mi bolsa de viaje con todos los impuestos de la gente no y aparte tú sabes que si voy allá me va a dar soloche pues así que no me conviene hermano ya sabes uff congresista ni hablara porque brother alucina que han puesto una casa igualita a las de puno así con su decoración todo tal cual con sus zapatos sus camas todo igualito y con el mismo frío de puno para que sientas como se sufre perdón para que vivas la experiencia así sí sí he visto esa casita se ve bien bacana quiero expresar mis felicitaciones a vicky a real plaza y a la gente también de la agencia circus que siempre chambea por por el perú no seguro van a ganar algún premio en algún certamen internacional y bueno también he visto que hay comentarios en redes no de la gente que se ha estado quejando de los rojetes o siempre no así pues siempre esos rojetes envidiosos de las buenas ideas encima que donamos nuestras botitas de marca alucina todo quieren gratis no deberían aprender de nuestra amiga la callo la otra vez me encontré con una señora que buscaba en la basura y yo le decía que estás haciendo es que yo recojo la basura para comer la admira y le dije te felicito le dije porque tú no te quedas quejándote sí pues hermanito pero bueno que vamos a hacer así es la vida más bien te cuento que yo ya hice mi contribución ya donde las toallas que me pelea el hotel que estuve el otro día ese de la playa que salió en el vídeo ya está ya así que más bien bueno te doy dejando porque tengo que ir a una sesión urgente en el congreso si no voy bueno me hacen roche porque ya estoy en falta ya no dejan vacacionar tranquilo pues hermano así que ni modo ya nos vemos muchas gracias muy bien muchas gracias ese fue vago guerra garcía congresista de la república aquí en su segmento congresista pero viajeros y bueno sobrinos ya empezó julio así que momento de activar las verbenas ustedes ya sacaron su escarapela es momento de presentarles nuestro ranking por este mes patriótico vamos con el top 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 3 puesto número 3 alan con y se llama perú quiero más a mi patria la nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud la tierra del inca que el sol ilumina porque dios lo manda puesto número 2 el ritmo del chino este es el baile este es el ritmo que a todos encanta el ritmo del chino ya está en la costa ya llegó a la sierra también en la selva el ritmo del chino el puesto número 1 bebito fiu fiu rompiendo récords próximamente en los premios grannys mi bebé mi bebito fiu fiu caramelo de chocolate empápame así como un pionono de vitrina enróllame así con azúcar en polvo endulzame y es que tú eres mi rey que lindo eres tú eres mi bebé mi bebito fiu fiu y bueno sobrinos ya llegamos a julio ese julio no ese julio es de tu viejita me refiero al julio del mes patriótico que pasará en el mensaje presidencial que pasará con los congresistas que les quedan poquitos días ya lo sabremos verdad que ya estamos en el mes de julio no mes patrio se viene un feriado largo así que ya toca viajecito ya en fin quizás nos veamos en una próxima edición de la mermelada chau hola mermelovers muchas gracias por ver este episodio ya estamos julio y bastantes cosas van a pasar pero por lo pronto Sergio tú ya pusiste ahí tu bandera de Perú clavada en el techo bueno está bien clavada en el techo ahí con el rojo y blanco escuchando el himno nacional del Perú pero hay cosas preocupantes que también están pasando por ejemplo que quieren cambiar el nombre del Palace Ministerio de la Mujer al Ministerio de Familias y lo que hace esto es invisibilizarnos a más de la mitad de la población que a diario sufrimos violencia así es así que comparte este vídeo no dejes de compartir la información es un tema muy importante para todas y todos que no se invisibilice a la mujer peruana es muy importante no te olvides de seguirnos en todas las redes de Huayca de comentar y de ver el próximo episodio comiéndote un pancito con mermelada, chao